hola team que tal aquí estamos de nuevo nuevo lanzamiento os traemos una zapatilla de mizuno la web sky 7 la han remodelado por completo han aumentado su amortiguación han cambiado totalmente lo que sería el upper y bueno ahora la vemos más a fondo dentro review vemos como la suela está siendo continuista que continúan con su compuesto con el x10 es un compuesto muy flexible es un compuesto que la verdad está durando muchísimo y que nos aporta mucha seguridad sobre todo en zonas de mojado porque resbala muy poco incorporaría lo que sería también partículas de carbono para darle incluso más durabilidad a esta suela la media suela es lo que bueno ha sufrido un cambio bastante notable estamos hablando de tres compuestos tenemos un compuesto superior que es el el energy tenemos un compuesto inferior que sería también un energy pero con una densidad un pelín más alta esta densidad nos va a transferir lo que sería más reactividad y más estabilidad en la pisada y la densidad de arriba el energy un poquito menos denso más blandito en la parte superior que va más en contacto con nuestro pie nos va a dar toda la comodidad como eso no era suficiente han incorporado el energy curve que ya estaban incorporando en otros modelos que bueno que aquí sí que lo podéis ver que es como una plaquita muy blandita de color rojo que va incrustada justamente en medio entre las dos densidades de las que estamos hablando para evitar lo que sería la deformidad de tener una amortiguación sobre la otra y dar también máxima reactividad cuando queramos darle pues un poquito más de velocidad a nuestras carreras al mismo tiempo también nos proporciona más comodidad aún el upper también ha sufrido bastantes cambios el upper han quitado bastante tejido el tejido es bastante más más delgado más fino está micro perforado como podéis ver es una zapatilla muy fresca es una zapatilla que al tacto nos va a gustar mucho cuando nos la ponemos han aumentado la superficie también de lo que sería toda la zapatilla para darle también muchísima más estabilidad muy flexible por la zona de delante de toda la estructura la tenemos en la zona de detrás sobre todo en la zona de talón sin subir muchísimo lo que sería la zona de talón aunque sí que es cierto que lo que sería el pie viene muy bien cogido en la zona de del tobillo lengüeta con un acolchado bastante chulo un acolchado que nos ha gustado mucho muy suave que se acopla perfectamente a nosotros estamos hablando de unos perfiles bastante altos 41 milímetros en la zona de detrás y 33 en la zona de delante lo que hace un drop de 8 milímetros bueno como vienen utilizando prácticamente todas las marcas muy clásico nuestras sensaciones cuando nos hemos puesto la zapatilla bueno zapatilla muy amortiguada muy 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 cómoda una amortiguación muy suave nos ha gustado mucho también la transición cuando hemos querido correr un pelín más rápido hemos pasado de hacer tiradas largas a 55 15 a bajar a 4 34 45 y la verdad que la transición ha sido con una respuesta muy buena aunque así que es cierto que a partir de esos ritmos ya cuesta un poquito mantenerlos porque al final es una zapatilla con 300 gramos de peso pero nos ha gustado mucho sobre todo lo que nos protege las articulaciones prácticamente cuando nos hemos quitado las zapatillas después de hacer una tirada de 15 16 kilómetros la verdad que las rodillas pues bueno estaban intactas y sin ningún tipo de problema y bueno chicos hasta aquí la review de hoy con el nuevo lanzamiento de mizuno las nuevas wave sky 7 zapatilla para todo tipo de públicos todo tipo de pesos zapatillas muy pensada para largas distancias y que seguro que os va a ir fenomenal y nada pues como siempre darle like a los vídeos no dejéis de seguirnos en todos nuestros canales en instagram en youtube en tick tock para estar informados de las últimas novedades de todas las marcas y bueno hasta aquí la review de hoy y nos vemos en próximos vídeos